en este vídeo retomamos el diseño de cajas o contenedores como el que vemos aquí al lado izquierdo de la pantalla en la sesión sincrónica habíamos visto cómo diseñar cajas como esta de acá esta primera la llamamos caja 1 con un color de fondo con unas márgenes internas definidas y unas márgenes externas definidas con este margin left y margin right de tal manera que la caja quede centrada incluso podíamos ponerle un borde a la caja de tal forma que las esquinas estuvieran redondeadas igualmente vimos una caja con un fondo esta la llamamos caja 3 que incluía una imagen definimos el tamaño de la caja en 500 píxeles de ancho por 330 píxeles de alto todo ello porque la imagen que teníamos aquí definida tenía un tamaño de 500 por 333 desde esa manera garantizamos que la imagen se puede ver acá sin embargo es posible tener imágenes de diferente tamaño como por ejemplo este esta imagen que se ve acá este volcán que tiene un tamaño de 2000 por 2500 y se pensará que no cabe dentro de esta caja se puede forzar utilizando un estilo adicional que se llama background background size que define el tamaño que define el tamaño que ese tamaño lo podemos definir con el mismo que tenemos acá 500 por 300 le decimos 500 píxeles por 330 píxeles cambiamos la imagen no hacer este fondo 1 sino vulcano y de esa manera hemos forzado a que esta imagen que es más alta que ancha esa alargada hacia abajo quede mostrar acá en una forma alargada a lo ancho obviamente se deforma la imagen es algo que debemos tener en cuenta en la elección de las imágenes que tengamos incluso podríamos ponerla un poco más alta y tendríamos algo así como esto podemos cambiar también el tamaño de la letra de tal manera que el texto se vea mejor es cuestión de primero saber elegir la imagen definir bien el texto su tamaño su color y jugar un poco con estas tres estos tres estilos de fondo el fondo de la imagen este background repito 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 ya sería opcional no lo necesitaríamos porque hemos definido el tamaño exacto de de la caja que va a ser de 300 por 400 y el tamaño exacto de la imagen de 300 por 400 entonces no habría problema allí bueno ahora vamos a ver un estilo de de caja un poco diferente la vamos a incluir en otra página en la página que sigue aquí hay una página que finaliza el libro le vamos a agregar una nueva página sería la página 18 y en esa página vamos a poner una caja nueva que en principio la hemos llamado caja 4 esta que está acá vamos a poner allí nuevamente un texto podría ser este mismo y lo hemos puesto en algo que hemos llamado la caja 4 veremos qué ocurre aquí en la página 18 nos apareció esta cajita miremos cuáles son los estilos que tiene esa caja tiene un color de fondo definido por un formato rgb incluida la transparencia es un color gris un radio de borde de 10 píxeles este estilo enseguida lo van a entender lo dejo acá y luego lo explicó un ancho del 80 por ciento margin led y margin auto para garantizar el centrado de la caja vamos a agregar dentro de esa caja dentro de la caja 4 la clase caja 4 vamos a agregar un estilo para h1 o sea dentro de la misma caja yo puedo tener otras etiquetas que puedo definir definirle sus estilos en la forma que yo desee por ejemplo voy a decir que para todos los h1 que yo ponga dentro de la caja caja 4 el color va a ser blanco y que el color de fondo va a ser rojo vamos a definirlo ahí obviamente si yo actualizo acá no ha ocurrido nada porque no he utilizado h1 no te vamos a utilizar h1 acá dentro de la caja entonces vamos a ampliar un poco acá y vamos a escribir un título llama con nivel h1 y lo vamos a llamar frase frase simplemente frase a ver qué ocurre al actualizar observe lo que ocurrió nos acaba de poner un título para esta caja incluso podríamos agregar algunas cosas decirle que el título va a quedar centrado o sea text align lo vamos a centrar desde allí ya le vamos dando forma a nuestra caja obviamente el contenido que está acá también lo tenemos que modificar un poco pero antes de ello expliquemos qué significa este overflow oculto si yo lo quitara observe lo que ocurriría el la curva que traía la caja en las esquinas superiores desaparece si ponemos este overflow hidden significa que si la caja tiene unos estilos especiales que el título me lo está tapando entonces le voy a decir que esos efectos que me produzca cualquier otro elemento que defina o cualquier otro estilo que defina en etiquetas adicionales a la caja le voy a decir que lo oculte entonces al hacerlo ocurre esto muy bien y qué hacemos con el contenido el contenido que está acá vamos a definir un contenido dentro de esa caja entonces lo hemos definido tal como lo ven acá donde está la caja 4 y he definido otra clase dentro de la caja 4 que lo he llamado contenido entonces lo que hemos hecho es definir esas imágenes internas lateralmente de 15 pixeles para una clase que hemos llamado contenido pero esa clase la tenemos que utilizar donde donde tengo la frase entonces lo vamos a meter dentro de un párrago y le decimos que utilice una clase llamada contenido dentro de este párrago estamos metiendo incluyendo mejor este contenido no olviden cerrar la etiqueta y observemos qué ocurre nos ha dejado unas márgenes digamos que este es un un formato de caja elegante donde me aparece un título que puedo modificar en cualquier momento en la hoja de estilos o si quiero replicar esta caja lo voy a hacer y quiero que tenga el fondo del título un color diferente entonces simplemente cambio el estilo de h1 acá recordemos que fue lo primero que vimos en hojas de estilo estilo para etiquetas y dentro de ese estilo vamos a poner un color de fondo diferente background color por ejemplo decirle que va a ser color azul y así tendríamos dos cajas distintas observemos que quedaron pegadas las cajas eso significa que en la caja debemos ponerle un margin bottom o un margin top mejor una margen superior que en este momento está en cero entonces podemos ponerle por ejemplo 20 pixeles eso que significa que por ejemplo aquí esto que está tan pegado al borde de la página va a bajar 20 pixeles y este va a bajar 20 pixeles que respecto a la caja anterior entonces son también modelos de cajas que podemos usar tener a la mano incluyendo imágenes simplemente textos o con un modelo un poco más elegante como el que ven acá podemos incluso cambiar el tamaño y nos quedarían cajas o contenedores que podemos usar en nuestro libro en cualquier momento para destacar una frase o para mostrar datos o mensajes del libro en una forma diferente ahora pero yo puedo tener vamos a poner esta misma caja en lugar de tener una frase en este contenido tener una imagen poner una imagen es lo que vamos a hacer acá o sea adentro vamos a poner una imagen les adelanto un poco la etiqueta para imagen es esta que estoy cerrando acá esta es la etiqueta para imagen pero debo decirle dónde se encuentra la imagen a través de esta etiqueta source y entre comillas le digo dónde está la imagen muy similar a lo que hicimos con el background imagen de esta caja y podríamos poner esa misma si lo deseamos que por qué no puse esto que teníamos anteriormente que regrese a la carpeta raíz no lo pongo porque estamos en el archivo index que está en la carpeta raíz entonces miremos qué ocurriría con esta nueva caja incluso podemos ponerle otro color un color por ejemplo púrpura como la imagen es un poco grande entonces no pongamos vulcano sino el que teníamos inicialmente que llamamos fondo 1 que es lo que vemos acá ahora en lugar de la palabra frase podemos poner paisaje por ejemplo que la imagen quedó muy pegada aquí al borde derecho entonces ahí es jugar nuevamente con los padding o decirle que esa imagen es algo adicional que tiene la etiqueta imagen decirle que sea de un ancho más pequeño por ejemplo el 60% y tendríamos algo así como esto aquí yo la quiero centrar aquí entonces en la etiqueta de párrafo le vamos a decir que alinee como si fuera un texto en el centro esa imagen son cosas que podemos hacer que podemos usar en nuestro libro y que poco a poco a medida que vamos avanzando en el diseño de las páginas del libro de prácticas y el libro que ustedes estén interesados en diseñar pues vamos teniendo ciertas habilidades como para darle digamos ese decorado especial a nuestro libro bueno eso es todo espero que lo aprovechen les queda como tarea diseñar unas 4 o 5 cajas y nos vemos dentro de unos cuantos días hasta pronto